Día de la Educación Pública. Hoy el Liceo Nº 1, doctora Seria Pomoli, se vestió de fiesta para celebrar esta fecha y abrió sus puertas a toda la comunidad para conocer los trabajos realizados por los estudiantes. Durante varias semanas estuvieron trabajando para preparar esta celebración que se va a extender hasta las 5 de la tarde. Creatividad, colorido, alegría, conocimiento, todo eso se puede ver en los distintos stands preparados por los estudiantes de todos los niveles del Liceo Nº 1. Con la cámara de Carlos Alves estuvimos recorriendo los stands para mostrarles todos los detalles de esta fiesta. Se busca dar el valor que tiene la educación pública en nuestro país. En nuestro país buscamos que toda la población tome conciencia de que la educación pública forma a los nuevos ciudadanos y tiene injerencia en la vida de todas las actividades de nuestro país. Este año el lema del Día de la Educación es el Liceo Abierto a la Comunidad. Entonces está abierto a la comunidad y dentro del espacio liceal, que nuestro liceo es el liceo más grande de todo de Rivera, están varios proyectos que coexisten en el espacio del liceo. Trabajamos con el programa Aprender Todos y nos visitan las escuelas 2, 147, 114 y 129, cuyos estos años vendrán el año que viene para nuestro liceo. Además nos visita la Escuela 1 y la 134, que están haciendo un recorrido por el centro y vinieron al liceo también. Invitamos a los padres, a todos los vecinos y a la comunidad que vengan a ver todos los trabajos. Tenemos trabajos de los cuartos años con un proyecto de cine, que fueron al cine e hicieron varias actividades. Tenemos proyectos de teatro con los alumnos de tercero, proyectos de ciencias con los primeros, segundo y terceros. Y en la tarde tenemos a los grupos de arte y expresión. Hablando de expresión, su directora, cuando llegamos al liceo nos encontramos con un mural muy bonito. ¿Quién es el responsable de ese mural? El responsable de ese mural es el profesor Rodrigo Oliveira, profesor de segundo 4 y sus alumnos de segundo 4. El profesor y los alumnos el sábado pintaron el mural, el profesor le vino a dar la terminación, todos los bordes, el domingo de tarde. Y el martes, que tenían clase de nuevo con el profesor, segundo 4 volvió a salir, hicieron un ajuste de horarios con los otros profesores, le prestaron las horas, se cambiaron los horarios y los estudiantes hicieron ese mural. Esta actividad, la planificación comenzó a surgir tímidamente en las coordinaciones de los profesores de ciclo básico. Ahí empezaron a diseñarse etapas, a ir cumpliendo para presentar trabajos, porque lo que ustedes van a mostrar ahora, y ven acá, todos los trabajos que han realizado los alumnos. Si bien hay una guía de fondo de los profesores, el trabajo es de ellos. Bueno, en el marco de los festejos del Día de la Educación, nosotros coordinamos una unidad temática donde incluimos varias disciplinas, varias asignaturas, y se realizaron diversas actividades incluyendo las temáticas de cada asignatura, y las profesoras de inglés, química, literatura, el profesor de física, la profesora de dibujo se incluyeron en este proyecto, y ahora la profesora de inglés le va a contar un poquito más acerca de todo lo que hicimos con los alumnos, y de cómo ellos se engancharon de una forma tan, con tanta libertad y con tanta alegría para trabajar y para aprender más. A partir del 6 de agosto buscamos una unidad en cuarto año que reuniera temas comunes y que pudiéramos trabajarlos interdisciplinariamente. Y bueno, reunidos con la profesora de química, filosofía, dibujo, inglés, física y literatura, encontramos el vínculo de que todos tratábamos las emociones, y teniendo en vista de que en cuarto, los chiquirines en esa edad, hay diferentes cambios, bueno, nos pareció lindo trabajar con la película intensamente. Natalie, ¿sos la tristeza? Sí. ¿Cuál fue el peor personaje? ¿Es el día de estar triste? Sí, es difícil a veces porque... Bueno, te hacen reír entonces. ¡Hola! Aquí está la furia, ¿no? Sí, yo soy furia. ¿Furia se enoja con mucha facilidad? Se enoja muy fácil. ¿Y qué hace cuando se enoja? Frente a fuego. Muy peligrosa entonces, ¿por aquí? Desagrado. Desagrado. ¿Te gustó o te desagradó este personaje? Desagrado. ¿El hombre? Michelle. Muy bien, ¿y él? Lorena. ¿Qué representa? Alegría. ¿Una de las mejores personas? ¿Eh? Uno de los mejores personajes, ¿te identificás con él? Claro, a mí me gustó porque es bastante alegre, así anda saltando por todos lados, gritando, saludando, sonriendo, entonces es divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!